Mamá está comiendo ahí su arepita Muy bien Acá tenemos las instalaciones Vamos a Estamos en la casa de Abby Vamos a mostrar el zoológico Acá vamos para la cocina A verte aquí Dale, déjame pasarte Te quito, dale Quiero filmar el zoológico Ah, pero se fue el Zenit Eh, sí, ya la mostré, ya la filmé Está allá en el sillón comiendo Acá está tequila Acá está Abby Acá está Bruno Acá está Francia Y acá tenemos todo el zoológico Que no nos incluye a nosotras No vienen incluidas